Adelante, normal, superior Entre luchas anhelantes deben ser Orgullosos llevaremos con amor Tus insignias, tus perdones, tu saber Adelante, normal, superior Entre luchas anhelantes deben ser Orgullosos llevaremos con amor Tus insignias, tus perdones, tu saber Eres madre sin igual, enseñas a enseñar Comenzamos en la nexa, preciando el preescolar La labor y la virtud Estudio espiritual A los maestros en la guía intelectual Eres madre sin igual, enseñas a enseñar Comenzamos en la nexa, preciando el preescolar El amor y la virtud Estudio espiritual A los maestros en la guía intelectual Adelante, normal, superior Entre luchas anhelantes deben ser Orgullosos llevaremos con amor Tus insignias, tus perdones, tu saber Adelante, normal, superior Entre luchas anhelantes deben ser Orgullosos llevaremos con amor Tus insignias, tus perdones, tu saber Nos enseñas disciplina, tomar el buen camino Tu selecto es el fruto de tu predio alejandrino Bajo tu cielo turquesta Nos rodejas con cariño Creas la riqueza nuestra querida normal Nos enseñas disciplina Para tomar el buen camino Tu selecto es el fruto de tu predio alejandrino Bajo tu cielo turquesta Nos cobijas con cariño Creas la riqueza nuestra querida normal Adelante, normal, superior Entre luchas anhelantes deben ser Orgullosos llevaremos con amor Tus insignias, tus perdones, tu saber Adelante, normal, superior Entre luchas anhelantes deben ser Orgullosos llevaremos con amor Tus insignias, tus perdones, tu saber ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!